Buenas chicos soy Clour, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a explicar como vais a conseguir la skin de Scar Titan Totalmente gratis en Free Fire Además os enseñare un nuevo evento que ha salido en mi región Para conseguir una de las skins de Hip Hop de Fat 4 Que están bastante épicas Y también chicos os explicaré como conseguir gratuitamente La skin de Luna de Sangre del Facilite Demonios de Sangre Que salió hace tiempo Que nos la dan totalmente gratis en Free Fire Por hacer unas cositas que os voy a enseñar Pero antes chicos os quería decir que ya podéis suscribiros al canal Dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque a todas las personas que están haciendo esto Les estoy enviando un super regalo Pero eso si chicos tenéis que encontrar un código oculto Que hay en algún lugar de este video Así que buscar bien Cuando encontréis el código lo que tenéis que hacer es Mandarme captura de pantalla con vuestra ID A mi Instagram oficial Y si sois de los primeros Recibiréis un super regalo Pero eso si chicos tenéis que estar suscritos Y haber dejado un pedazo de like al video Porque si no el premio pasará a la siguiente persona Así que dicho esto Vamos con la intro Y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí Y ahora mismo os voy a explicar Como conseguir la skin Scar Titan gratis en Free Fire También os explicaré como conseguir gratis La skin del Pase Elite Demonio de Sangre Y además como he dicho Os enseñaré un evento para conseguir Una de las skins de Hip Hop de FAT4 Pero antes os quería recordar Que estoy haciendo un pedazo de sorteo En el canal De 5 Pases Elite Y lo único que tenéis que hacer Para participar en este sorteo Es lo siguiente Suscribiros al canal Dejar un pedazo de like Activar la campanita Y poner 20 comentarios En este video diciendo Quiero el Pase Elite Zorros Místicos Si hacéis estos 4 requisitos Directamente entréis en el sorteo Por 5 Pases Elite Que están super épicos Así que todo el mundo A participar Y a suscribirse A este pedazo de canal Ahora chicos Os voy a explicar Como conseguir la skin De Demonio de Sangre Luego os enseñaré el evento Y por último Os explicaré Como conseguir la skin De Scar Titan Totalmente gratis Así que quedaros Hasta el final del video Para enteraros De todas estas novedades Vamos a verlas El evento para conseguir La skin de Luna de Sangre Del Pase Elite Demonios de Sangre Es este que veis en pantalla Es idéntico al evento Que salió hace unos días Filtrado Para conseguir la skin De Sakura Lo bueno de este evento Es que vamos a poder Disfrutar de esta pedazo De skin Que está Super épica Chicos Totalmente gratis Nos la van a dar Por jugar 10 minutos Al juego Si juegas 10 minutos Te van a dar Todas las partes De esta skin No se si tenemos Que jugar 10 minutos Y te dan una parte Luego otros 10 Y te dan la otra Luego otros 10 Y te dan la otra Y así hasta que consigues Todas las partes O con jugar 10 minutos Ya te dan todas las partes Totalmente gratis La única pega De este evento La única cosa mala De este evento Es que como en el evento De la skin De Sakura Es solo durante 24 horas No se chicos Si ahora Garena Free Fire Va a hacer Los eventos De skins Así Que te las van A dejar disfrutar Skins exclusivas Por unos días O por un día O por unas horas A mi me parece bien Porque esta skin Está muy guapa Y hay mucha gente Que no ha podido Disfrutar de esta skin Porque no se ha podido Coger el pase Entonces que pongan Una skin por unos días Pues para que la gente Pueda disfrutarla Pueda jugar Unas partidas Y saber lo que es Tener esta skin Pues me parece Muy bien Porque tampoco Se la dan A la gente Exclusivamente Para siempre Entonces te la dejan Disfrutar durante unos días Y además Por unas misiones Que son super sencillas Lo único Que hay que hacer Es jugar 10 minutos Al juego Y puedes obtener Todas estas Partes de la skin Además puedes hacer Combinaciones muy guapas Con esta skin Porque la máscara De esta skin Es brutal Aunque todo lo de la skin De luna De sangre Está muy guapa Porque la parte superior La parte de la camiseta Me encanta Son las dos partes Que me gustan más La máscara Y la parte de la camiseta Decidme vosotros Que os parecen Estos eventos Que está sacando Garena También deciros Que estos eventos Llegarán a todas las regiones Igual que el evento De Sakura Para conseguir Durante un día Esa skin Decidme Como os he dicho En los comentarios Que os parece Que Garena Free Fire Haga estos eventos De dar skins Del pase elite Durante 24 horas Ahora chicos Vamos a pasar Con el evento Para conseguir Una de las skins De Hip Hop Que está bastante épica El evento Para conseguir Una de las skins De Hip Hop De Fat 4 Y además Este pedazo De skin de arma De la Kar 98K Es este Que estáis viendo En pantalla Este evento Ya os lo enseñé Hace unos vídeos Porque había salido En otras regiones Pero ahora Lo han implementado En mi región Y además Han cambiado Los premios Que están bastante épicos En la región Que os enseñé No estaba Esta skin De arma Que está tan guapa Además chicos Mirad que premios Hay Está la máscara De esta skin Que también Os la enseñé En otros vídeos Que en otras regiones Esta máscara La han puesto Gratuita Y hay una tabla Que está bastante guapa Bueno chicos Os explico un poco El funcionamiento Aunque seguro Que ya lo sabéis Tenemos que Descartar Dos premios De esta ruleta Y luego Ir tirando tiros Y a medida Que vas dando tiros A esta ruleta Va subiendo El precio Yo voy a descartar Este Que no lo quiero Para nada Y la tarjeta De subir de oro Vale Entonces voy a Darle a confirmar Y ahora ya tenemos La ruleta Aquí para conseguir Todos estos premios El primer tiro Nueve diamantes Pero os aseguro Que no nos va a salir Ninguna cosa buena Con nueve diamantes Aunque no están Nada más Los premios Que tenemos En esta ruleta Mirad chicos Vamos a tirar Y a ver que toca Porque está bastante bien Bueno eh Nos ha tocado Fragmentos Del cubo mágico Que están Muy épicos Ahora vale 49 diamantes También Por cada Tantos tiros Que hacemos Por cada dos tiros Nos dan una caja Por cada cuatro Nos dan otra Y por cada seis Nos dan otra caja Que no sabemos Lo que hay dentro Vamos a abrirla A ver que nos toca Vale Pues una caja de armas Que no está nada mal Que nos ha tocado Ah nos ha tocado la máscara Y no me he dado cuenta Eh la máscara Súper épica eh Que ahora os lo enseñaré Está muy pero que muy bien Vale 99 diamantes A ver que nos toca En estos 99 diamantes Espero que Bah El icono este No lo quería para nada Es de Academia Rebelde Igual que el banner Igual que la tabla Pero bueno chicos Que no está mal Que esté en esta ruleta Vale Vale ahora 200 diamantes Vamos a ver si nos toca algo bueno Por favor No El banner El banner tampoco lo quería para nada Y ahora tocan tres premios Que no están nada mal A mi la tabla me gusta Eh no está mal Y las otras dos cosas Pues son los premios buenos buenos De esta ruleta Seguro que nos toca la tabla Ahora porque Garenas así Mirad chicos Garenas así Te dejan los regalos épicos Para el final Es muy difícil Que te toque con nueve diamantes O con pocos diamantes Los premios buenos Pero chavales Puede ser Nunca se sabe A lo mejor con nueve diamantes Te sale la skin de Hip Hop A ver A ver Uy Que me quedaba la tarjeta Y no me había dado cuenta Me cago en la leche Solo pensaba que me quedaban Los dos premios buenos Pero no chicos Me queda la tarjeta Ahora me va a tocar Uno de los dos premios buenos Seguro Vale Me ha tocado la skin de arma De la car Que está bastante guapa Desde la academia rebelde Y ya veréis ahora Porque también os la voy a enseñar Ahora chicos Tenemos aquí La skin principal Que la vamos a obtener Por mil novecientos O sea Por mil ciento noventa y nueve diamantes Y bueno Lo veo un poco caro chicos Pero la verdad es que Nos hemos llevado bastantes Cositas de esta ruleta Vamos a ver Que tal queda Vale Que tal queda En nuestro personaje Porque yo creo que está Bastante bien Mirad Vamos a ver primero El arma La skin de arma Que os la quiero enseñar Que está bastante guapa Y no ha salido En todas las regiones Está por aquí Vamos a buscarla Aquí tengo mis skins De armas Que estaréis viendo Ahora mismo Y a ver dónde está La skin de la car Mirad Es esta que está aquí Y no está mal Vale Tiene velocidad De disparo por uno Y cargador por uno Lo que baja Lo que baja Es la velocidad de recarga Pero no está nada mal Esta skin Es épica Y bueno El diseño Está bastante bien Ahora os voy a enseñar La ropa Vale Que nos ha tocado aquí El paquete de hip cop Y a ver dónde lo tenemos Lo tenemos Oh la máscara Esta máscara Es brutal Eh chicos O sea Me encanta Esta máscara Mirar que guapa está Aún no ha salido En todas las regiones Pero pronto llegará Y puede que por ejemplo En la tab Esta máscara sea gratis Porque en otras regiones Como os enseñé En un vídeo anterior Era gratuita Así que no sé chicos Cómo llegará En vuestra región Vamos aquí a paquete Que lo tenemos aquí Y a ver qué tal chicos Mirar esta skin Qué épica chicos Está muy guapa Tenía ganas De que saliera ya En mi región Mirar que guapa está Y no es de las mejores Porque de las 4 skins De FAT4 Yo creo que esta Es la que menos me gustaba Pero aún así Me gusta Así que vamos a abrir Este paquete Y nos la equipamos Vale chavales Porque está bastante épica Esta skin Le damos equipo rápido Sobre todo en los pantalones Molan muchísimo Mirar qué guapo queda Y mirar con la máscara Es que con la máscara Queda brutal Es la máscara a juego Con esta skin Cada skin de FAT4 Lleva una máscara Diferente Así que ya vemos Ya veremos Cómo salen En nuestras regiones Ahora chavales Os voy a explicar Cómo vais a conseguir La skin de la Scar Titan Totalmente gratis Gracias a un evento Que se ha filtrado Y por último chicos El evento Para conseguir La skin de Scar Titan Totalmente gratis En Free Fire Es este de aquí Vamos a poder conseguir La skin de la Scar Titan Simplemente por jugar Una partida A Free Fire Jugamos una partida A Free Fire Y nos dan La skin De la Scar Titan Lo malo De este evento Es igual Que el evento Anterior Que os he enseñado Que es por 24 horas Pero chavales Deciros Que no está nada mal Que te den La Scar Titan Por 24 horas Porque te puede Ayudar Muchísimo En clasificatorias Ya sabéis Que esta skin De arma Es muy buena Y si durante Estas 24 horas Las utilizáis Bien En clasificatorias Para subir Algunos puntos Pues os va A ayudar Muchísimo Así que este evento Está muy épico Y como he dicho Simplemente por jugar Una partida Te vas a poder Disfrutar De esta pedazo De skin De Scar Titan Durante 24 horas Que ya nos la podía Dar permanente Garena Así gratuitamente Que tampoco Iba a estar mal Pero chavales Son por 24 horas Te puede ayudar muchísimo Si aprovechas Estas 24 horas Y la utilizas En clasificatoria Y la verdad Es que a mi me parece Bastante épico Este evento También como he dicho En el evento De luna De sangre Este evento Va a llegar Próximamente A todas las regiones Está sacando Garena Muchas cosas Por 24 horas Pero bueno chicos Si las podemos disfrutar Y probarlas Pues no está Nada mal Decidme vosotros En los comentarios De este vídeo Que os parecen Todos estos eventos Y que Garena Como he dicho antes Me gustaría Que dejérais Vuestra opinión En los comentarios De que os parecen Los eventos Por 24 horas Que os den skin Pues que os den Armas Y cosas de estas A mi me parecen Bastante bien Sobre todo Este de la Scar Titan Que no está mal Para que disfrutemos Y aprovechemos Sus atributos Al máximo Así que nada chicos Hasta aquí Va a llegar La información Del vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y sobre todo Que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego También Activar la campanita Para enteraros De los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós